¿Cuántos átomos de hidrógeno están presentes en el hidrógeno molecular en una reacción de síntesis de armoníaco que se repite 4.2 por 10 a la 20 veces? Tenga en cuenta que la siguiente ecuación química está definida para un solo evento de reacción, pero ocurre muchas más veces. Entonces, vamos a emplear uno de los dos modelos matemáticos que dedujimos en videos anteriores para resolver este tipo de problemas. Es decir, el número de átomos totales que hay en una ecuación química. Entonces, voy a asumir que la ecuación no es reversible y por lo tanto puedo calcularlo o con los reactivos o con los productos, pero no necesito tomarlos en cuenta a ambos al mismo tiempo. El segundo detalle es que como en reactivos el hidrógeno solo está en una sustancia o en productos el hidrógeno solo está en una sustancia, puedo emplear la versión sencilla del modelo matemático. Que establece que el número de átomos del elemento es igual al subíndice del elemento en el único compuesto donde está presente por el número estequiométrico del compuesto donde está presente por el número de veces que se repite la ecuación química. Todos los términos acá son adimensionales, por lo tanto el resultado será adimensional. Los términos ya están, por lo tanto, solo es comenzar a reemplazarlos. Debo escoger una sustancia, o el reactivo o el producto. Voy a hacerlo por ambas para demostrar que el resultado debe ser el mismo, porque se debe cumplir la ley de la conservación de la masa encarnada en la ley de la conservación del número de átomos. Entonces, estoy calculando el número de átomos de hidrógeno. Voy a hacerlo primero con el reactivo. El subíndice del hidrógeno en el hidrógeno molecular es un 2. El número estequiométrico del hidrógeno en el hidrógeno molecular es un 3. Y el número de eventos de reacción es el número de veces que se repite la reacción química, en este caso 4.2 por 10 a la 20. Vamos a asumir que el 2 y el 3 son constantes que no afectan a cifras significativas. Por lo tanto, la solución se va a ofrecer en dos cifras significativas. 2 por 3 va a ser igual a 6. Por lo tanto, hay que multiplicar 6 por 4.2. 6 por 2 es igual a 12. 2 llevo 1. 6 por 4 es igual a 24. Y una que llevábamos 25. Y multiplicamos por 10 a la 20. Ahora muevo la coma a una posición a la izquierda. Y sumamos un valor positivo a la potencia. Por lo tanto, el número de átomos de hidrógeno, al menos del lado de los reactivos, es 2.52 por 10 a la 21 átomos. Ahora miremos cómo sería el cálculo del número de átomos de hidrógeno, pero del lado de los productos. En este caso, el subíndice del hidrógeno es un 3. Pero el número estequiométrico del amoníaco es un 2. Y el número de eventos de reacción vuelve a ser 4.2 por 10 a la 20. Podemos ver que 2 por 3 es igual a 3 por 2. Por lo tanto, volvería a ser multiplicar 6 por el número de eventos de reacción. Y el resultado deberá volver a ser 2.52 por 10 a la 21 átomos de hidrógenos totales. Por lo tanto, la cantidad de átomos de hidrógeno no cambió. Lo único que quedaría es expresar las cifras significativas que olvidé colocarlas correctamente. Habíamos dicho que eran dos cifras significativas, por lo tanto, en la tercera se ignora. Y la solución queda como 2.5 por 10 a la 21 átomos de hidrógeno. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.